Hola a todos, bienvenidos. Este vídeo se trata de cómo preparar la jena y cómo aplicársela en el cabello. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es si la jena hay que acidificarla y si hay que oxidarla previamente, o sea reposarla. Bueno, la respuesta es que sí. La jena necesita de la acidificación y de la oxidación para obtener un resultado satisfactorio. Existen infinitas formas de preparar la jena, con limón, vinagre de manzana, té, café, yogur, aceites, etc, 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 pero la jena por sí misma es ácida, lo suficientemente ácida como para teñir perfectamente, así que yo personalmente no creo que deba añadirse ácidos adicionales. Cabe mencionar que el limón reseca el cabello y puede causar picazón en el cuero cabelludo, así es que no lo recomiendo. Sobre la oxidación, también existen opiniones diversas. Algunas personas sostienen que es necesario preparar la jena con anticipación para que oxide, suelte el pigmento y tiña mejor. De hecho, yo lo hacía así también, pero en la práctica he podido ver que no hay diferencia alguna. Yo preparo la jena un momento antes de aplicarla y de esa forma el proceso de oxidación se da sobre el cabello y se obtiene un perfecto resultado. Además, de todas formas, el color definitivo se verá luego de dos o tres días cuando termine completamente de oxidar la jena. Aquí les muestro un pequeño experimento donde teñí lana de alpaca con limón, vinagre, cremor tártaro, agua caliente y agua tibia. La mezcla con cremor tártaro es la única que reposó desde el día anterior. Ahora les enseño cómo fui preparando cada una de las mezclas. Pinté cada una de las lanas, las envolví en plástico y las dejé así por dos horas. Luego de eso las enjuague bien solo con agua. Aquí están las lanas, apenas fueron enjuagadas. Como ven, prácticamente no hay diferencia en cuanto al color. Aquí las pueden ver 24 horas después. El color se ha intensificado en todos los casos debido a la oxidación. Lo que haré ahora es teñirme las canas usando jena y agua tibia únicamente. Cierren el empaque con un gancho para evitar que se humedezca. Si es que les sobra jena preparada, pueden congelarla para usarla en una próxima oportunidad. Congelada puede durar muchos meses. Esta textura es la que debe tener la pasta, suave y cremosa. Para aplicarla usen guantes y una brocha con mango con punta. Mis canas están en la pasta, suave y cremosa. Están salpicadas por toda la cabeza, pero donde hay más es alrededor de la cara. Con la punta del aplicador, abran un camino desde la frente hacia la nuca y vayan aplicando con paciencia. Si la pasta tiene la consistencia adecuada, no ensuciará y la aplicación será más sencilla. Yo solo aplico en las raíces y sobre todo hago énfasis alrededor de la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!